Habitualmente para ingresar un nuevo contacto en WhatsApp, la mayoría de las personas lo hacen en forma manual. Sin embargo, WhatsApp tiene la posibilidad de compartir datos de contacto mediante códigos QR. Para esto vamos al menú principal, los puntitos, y luego a ajustes. Una vez ahí, en la parte superior derecha, podremos ver un icono con forma de código QR. Lo presionamos. Aparecerá un código QR que contiene nuestros datos de contacto y es el que le debemos mostrar a otro usuario para que nos agregue. El otro usuario tiene que proceder en forma similar a como hemos mostrado y tiene que presionar luego donde dice escanear código. A continuación se activará la cámara de nuestro celular y estaremos listos para escanear el código QR. Aquí también tenemos la posibilidad de leer un código QR que tengamos almacenado en nuestro celular. En el caso de que el escaneo del código QR sea exitoso, la aplicación nos dirá que encontró una cuenta de WhatsApp y si queremos añadirla a nuestros contactos. Al hacer esto, entraremos al formulario para agregar contactos y solamente tendremos que complementar los datos que faltan. Luego presionamos el botón guardar. En el caso de que a la persona ya la tengamos de contacto, nos direccionará directamente al chat con esa persona. También tenemos la posibilidad de guardar el código QR que contiene nuestros datos. Esto lo hacemos mediante compartir código. Ahí tendremos varias posibilidades de compartirlo como por ejemplo enviándonos nosotros mismos un correo con este código. Una vez que tengamos el código lo podemos usar por ejemplo en una tarjeta de presentación u otro medio gráfico para que podamos compartir nuestros datos de contacto en forma más fácil. Gracias. 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 Gracias.